Nadie duda del éxito que está teniendo Clash Royale, pero ¿lo podemos considerar como un eSport? Sí, yo creo que sin ninguna duda. De hecho, genera más dinero que los deportes tradicionales, se habla de tres, cuatro veces más. Y es eso, cualquiera lo puede jugar, yo creo que sí, yo creo que ya sí es un eSport. Primero porque se nota la habilidad, hay mucha diferencia, se nota muy rápido quién tiene habilidad y quién no. También hay mucha competición, por lo que eso es principal para ser un eSport. Yo creo que ambas cosas lo convierten en un eSport. Todavía le falta un poco que Supercell también invierta más en ese tema, pero la verdad es que cada vez hay más competiciones. Antes era bastante amateur, pero ahora se está profesionalizando todo y además las marcas están empezando a invertir también. Solo su nombre ya despierta nuestro apetito. Tim, que se nos va a resolver algunas dudas. El juego tiene poco tiempo, no es muy conocido todavía por todo el mundo, pero tiene un alto grado de competitividad, que yo creo que es lo fundamental para un eSport. Y tiene un alto grado de adicción, sobre todo, que es lo que más nos hace jugar a todos. Entonces creo que eso de la adicción con la competitividad es fundamental para esa consideración. ¿Por qué crees que aquí en España y en general también a nivel internacional no se le considera a eSport todavía? Bueno, hay también la mentalidad de que una experiencia core gaming tiene que ser en PC o consola, entonces eso es una barrera de entrada muy complicada de romper. Un eSport se compone casi de tres partes. La primera sería que haya un aspecto competitivo dentro del juego. La segunda yo diría que es que haya gente que le guste verlo, que se divierta viéndolo. Y luego la tercera es que haya organizaciones y competiciones que uno pueda seguir. Algún día habrá un eSport de móvil que será cuatro o cinco veces más grande en orden de magnitud que los eSports clásicos o tradicionales.